¿Estoy grabando? Ah, hola. Yo soy el ex... Permiso. ¿Y el de ella? ¿Qué es su gemelo? ¿Qué apobre usted? ¿Y adiante? ¿Y esa es nuestra comida? ¿Y la va a? ¿Vale, la vaca? ¿Vale, la vaca? ¿Y la vaca? ¿Qué es su pl motherfucker? ¿Qué es su plato? Miren, una semillita Ya que suene ya